La bala de Mernar se llevó todo, todo me lo mató, quedé con las manos cruzadas. Todo esto aquí se endiundó, el agua quitó, llegó hasta paraquitos. Cuando nosotros aquí pisábamos el agua, el agua supuraba de arriba, de abajo hacia arriba. Y para uno es una tristeza grande cuando a uno se le cae la casa, porque uno tiene recursos para uno levantar una casa como uno quiera. No tenía uno esa fe que a uno le iban a dar algo más grande, algo más bonito para uno estar. Pero ahorita mismo todo cambiará bonito porque uno aquí, aquí no tengo un baño, no tengo nada, no tengo nada para uno salir, el piso, el bústico, la arena. Y yo creo que hasta ahorita mismo vamos a tener algo bonito para uno sentirse bien pisando bonito. No, ya el techo no va a ser así, ya el techo va a ser ya de material. Sentirme contento con ellos abrazados de brazos para yo recibir lo que el gobierno lo brindó a nosotros. No, esta casa tiene de todo, aquella no tiene, aquella casita está... Muchas gracias por todo porque estaba muy agradecido a ver por todo lo que ha hecho por nosotros. No tanto por nosotros sino por todo el pueblo. Gracias.